Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Bueno, me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 9, 9 de noviembre año 2022. Un día interesantísimo, lleno de cuanta noticia importante, tanto locales como internacionales. Aquí estamos para compartirla con ustedes. En compañía de Don Edmundo. Don Edmundo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Usted luce como que ya se está acostumbrando a la pela de los miércoles. Sí, sí. Usted sabe que el hombre de trabajo se dobla pero no rompe. Así es, así es. Así es. Don Edmundo ha hecho bastante calor. Sí, pero debo decirle que la temperatura ha ido descendiendo progresivamente a partir de que avanza el otoño. Sí. Fíjense que por la mañanita se observa una neblina casi en toda la ciudad. No, y todavía a las ocho había una brisita navideña. Sí, sí, sí. O sea que la meteorología dice que la máxima es de 30 y la mínima 28, 27, por ahí. Pero allá en la alta montaña está haciendo un frío ya batateo. Tremendo. Sí, sí. Mucho, muy buen frío, una temperatura bajísima. En la parte tradicional es donde siempre ha hecho frío. Y lo pronóstico de hoy para el Estado General del Tiempo es que se esperan aguaceros seporádicos en diferentes puntos del país. Aquí para Santo Domingo Este hay lluvia en hora de la tarde, pero de este lado no dice nada. Sin embargo, la lluvia de Santo Domingo Este viene con tronadas y relámpagos. Hay una alerta de huracán en el estado de la Florida desde ayer que representa la tormenta tropical Nicole. Sol amenaza Bahamas y la Florida donde hay una alerta verde pero encaminada a ser progresiva porque pudiera convertirse en ciclón antes que tope la parte de las cosas. Bueno, debido precisamente al cambio climático a propósito de que hemos hablado de este importante evento que se está celebrando en Egipto, no cabe la menor duda de que ahora la tendencia es que los fenómenos naturales en vez de degradarse lo que hacen es coger más fuerza. Están impactando de una manera impresionante a diferentes países del mundo. Están creando situaciones de grandes pérdidas humanas y materiales, destrucción de la naturaleza y de la infraestructura de los países. Así que bueno, no cabe más que decirle a cada uno de esos países, hermanos países, que podrían ser impactados por el huracán Nicole, que lleva, recuerdo, el nombre de mis tres hijas, que se preparen para que no los tomen desprevenidos y eso implique pérdidas multimillonarias y pérdidas de vida que es lo más importante. Sí, qué bueno que tocó a usted, mundo, el tema de la cumbre del clima que se está desarrollando en Egipto. Hoy es el cuarto día y han habido dos temas interesantes. Uno de carácter general que fue la comparecencia del presidente Selenkin de Ucrania, pero fue virtual. Una exposición donde él dijo que Ucrania no ha podido avanzar en el programa de lucha contra el cambio climático porque está dedicado a la guerra y que ese tipo de trabajo se hace en tiempo de paz. Justificando eso y le pidió a la comunidad internacional que convencieran a Rusia de que le ponga su actitud invasora y agresora. Y la otra parte dedicada a Latinoamérica que no es muy agradable. Dice el informe sobre Latinoamérica que ha sido una de las zonas del planeta más catigada con los cambios del clima y el calentamiento global. Que se pronostica para lo inmediato aridez de la tierra por falta de lluvia y en otra, daño de la tierra por lluvia abundante. Deshielo de los glaciares de los Andes y aumento del caudal de agua sobre las costas. Pero además se presentó un plan a nombre de Brasil y Colombia de protección urgente a la Amazonía. ¿Sabes qué? Ahora en el gobierno de Bolsonaro se depredó mucho con la vita gorda del presidente. Entonces Petro buscó el concurso del electo nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva. Antes de viajar a Egipto, él visitó a Lula que estaba de vacaciones en Bahía. No digita de vacaciones después de la... Y entonces aprobaron ahí presentar a nombre de los dos países Brasil y Colombia un programa urgente y emergente de la Amazonía para que se evite la degradación que hubo en los últimos años. La Amazonía es prácticamente el pulmón del mundo. Y si no me equivoco es donde se concentra la mayor cantidad de agua potable. Es decir, sencillamente el pulmón del mundo con lo que respira el mundo. Es decir, que Bolsonaro actuó imitando a Donald Trump con mucha irresponsabilidad. Ojalá que ciertamente hay un proceso de... De un trabajo para ver cómo se puede resarcir los daños que se le provocó a la Amazonía. Mire, don Freddy, aquí hay un problema serio con el tema ambiental. Por un lado, los países desarrollados tienen un modelo de producción que impacta negativamente el medio ambiente. Por otro lado, los países pequeños como nosotros no tenemos el nivel institucional para hacer que se respete el medio ambiente. Por ejemplo, usted busca el río Jaina, busca el río Sama, busca los principales ríos de nuestro país y están totalmente contaminados, depredados, destruidos. Algunos hasta han desaparecido. No porque tenemos un sistema de producción industrial sofisticado, tan grande, sino porque la producción de la actividad económica, sencillamente lo ha depredado sin que haya un estamento institucional, un gobierno, un estado que tenga la capacidad de enfrentar a esos depredadores. Miren, por ejemplo, lo que pasó con las dunas de Baní. No, pero Dios mío, pero eso es lo que se llama una vulgaridad. Eso es lo que se llama una vulgaridad. No solamente de quien hizo eso, sino de manera muy particular del gobierno. Porque no es verdad que el gobierno no se había dado cuenta de lo que estaba pasando ahí, en la duna de Baní, y que no había ningún ciudadano capaz de denunciar lo que estaba pasando ahí. Una verdadera vulgaridad lo que pasó ahí. Porque eso, además, eso es de otras cosas, además de lo que implica para el ecosistema de la zona y del país, era también una belleza natural, que se constituía en un atractivo turístico para Baní. Pero no ha depredado. Y supuestamente dice que lo hizo ahí un capitancito viejo, un coronel. Eso es mentira. Eso es mentira, no fuese ese quien hizo eso, que además está suelto. Una barbaridad. Entonces, nosotros, que somos un punto de poca importancia en el ámbito global, pero tenemos que dar nuestro granito de arena, protegiendo nuestro ecosistema, nuestras aguas. Porque independientemente del impacto que tenga la depredación de la República Dominicana, de nuestro medio ambiente, de manera particular para los propios dominicanos, sí es sumamente importante que protejamos nuestras aguas, nuestro medio ambiente. Así que yo espero que de esta cumbre suban decisiones, iniciativas reales que comprometan a los grandes países a proteger el medio ambiente, pero que nosotros también, dentro del marco de esas negociaciones y de esos compromisos, también nosotros sepamos asumir la parte que nos corresponde a nosotros, que es protegiendo nuestro medio ambiente, evitando que se sigan depredando, especialmente nuestros ríos, que muchos han desaparecido, y otros son sencillamente cloacas, como el caso del río Sama y del río Jaina. Así es. Mire, Mundo, en el orden de lo que son los puntos de discusión importantes que marca el día informativo este miércoles, hay dos elementos que tenemos que destacar. Primero, la disposición oficial que prohíbe la venta de bebida alcohólica a la provincia de Santo Domingo a partir de las 12 de la medianoche. Y el otro tema es, es relativo al censo, décimo censo nacional de población y vivienda que se inicia mañana día 10, jueves 10 de noviembre, y que se extiende hasta el día 23 de este mismo mes. Vamos a comenzar con el del censo primero. Claro. Bueno, he visto muchas opiniones encontradas con el censo, mucha disidencia, y voces también aisladas. Uno de los periódicos tradicionales dice que fue a la calle y que la gente entiende que lo del censo lo han politizado. Otros dicen que no sabían del censo. Y yo le participaba a un grupo de amigos, que éramos 12 o 13, sobre el censo, y éramos 16 de esos, 12 y un décimo tercero, no sabían del censo. Y son gente de ciudadanos promedio, que no son ni de clase alta, ni de clase baja, sino de clase media. Que se supone que está informado. Que se supone que está informado. Y de esos 16, 12 o 13, no sabían del censo. Y yo pienso que el gobierno, las autoridades que tienen que ver con este evento tan importante, perdieron de vista que eso había que promoverlo un año antes con intensidad, para cuando llegara la fecha del censo, la gente lo tuviera fresco en la mente y se la habiera fijado. El censo es importante porque es un instrumento para saber cuántos somos, dónde estamos, cuáles son nuestras deficiencias. Y a partir de esos datos que se recuperan en el censo, hacer política pública para el desarrollo. Sin embargo, eso no se hizo. En los últimos días han estado haciendo promoción importante, pero ya es tarde, hay un grupo de gente que no se va a censar porque no sabe qué es el censo. Y hay otros que no se van a censar porque están opuestos a ello porque hay una serie de preguntas ambivalentes o que tienen que ver con la población extranjera que vive en el país. Entonces, miren, en honor a la verdad, yo me voy a censar. Yo sé lo importante que es un censo para una nación organizada. Pero no lo voy a hacer con todo el gusto porque el gobierno ha dejado que se politice. Pero yo no solamente me voy a censar, sino que invito a la población a que apoye el censo y que cuando toque el empadronador, le abran y cooperen con él y se hagan. Pero faltan datos importantes que la gente se pregunta. Pero es que los censos tradicionalmente se han hecho y los días del censo se declaran días no laborables para que la persona permanezca en su casa. Y ahí entonces se censa. Pero el censo va a durar más de dos días, don Freddy. Va a durar 13 días. Yo recuerdo en el censo del 10, fueron dos días, pero los dos fueron no laborables. Miren, se hizo viernes no laborables. El sábado no laborables. Y el domingo la gente no trabaja regularmente en esa casa. O sea que fueron tres días. Y en esos tres días se hizo el censo. Y la gente estuvo en su casa. Sin embargo, esta vez no se ha dicho. Si en esos 13 días usted tiene que estar en su casa, si se va a declarar alguno laborable o por zona o por región, pero, o si lo van a censar en su oficina, en su lugar de trabajo. Hay muchas informaciones sueltas que no se dieron por falta de esa promoción efectiva. No se hizo a tiempo. Y entonces por no hacerse tiempo y no informar adecuadamente sobre cómo se iba a hacer, sobre qué mecanismo se iba a hacer, sobre qué cantidad iba a participar, cuáles son los objetivos del censo. Y eso hubiese desvanecido cualquier duda que se ha creado como consecuencia de asuntos políticos por las denuncias que han hecho de manera muy particular los vinchos y otras entidades, otras organizaciones políticas y de la sociedad civil que piensan que ese es un mecanismo para tratar de normalizar a los haitianos que están de manera ilegal en la República Dominicana. Y ciertamente el tema haitiano es un tema muy sensible en la República Dominicana. Y para evitar eso, pues entonces debió de empezarse con una campaña de información adecuada. Hay personas, como usted acaba de decir, que ni siquiera saben que se va a hacer un censo, que no tienen la información, y hay otros que están desinformados como consecuencia de la denuncia que han hecho los vinchos o que han creado algún tipo de escepticismo, de incredulidad, de falta de transparencia en el proceso. Entonces, evidentemente que una vez más la parte de la comunicación falla en el gobierno que ha sido lento en ese sentido. No obstante, uno tiene que reiterar que ciertamente el censo es un instrumento importante para la aplicación de políticas públicas para promover el desarrollo. Y que incluso, y que incluso, si existe, en caso de que sea cierta la denuncia que hacen los vinchos, incluso el Instituto Gualtiano que participó en esa rueda de prensa que hicieron los vinchos, que caminaron los vinchos, si es cierto que existe esa intención, precisamente uno haciendo el censo y escuchando las preguntas, es que uno va a tener la capacidad de darse cuenta si realmente hay una intención malsana de parte del gobierno y entonces la población dominicana entera está en capacidad de enterarse del interés nocivo que tiene el gobierno y de denunciarlo. Pero yo no creo que exista, lo digo con la mayor sinceridad, no creo que existe una malintención, sencillamente los censos se deben de hacer cada 10 años, porque en 10 años la dinámica económica, social, política cambia y es importante para planificar adecuadamente la inversión pública y las iniciativas socioeconómicas del gobierno, es importante que se haga un censo. Así es. En el futuro habrá mecanismos más interesantes de hacer la tecnología, qué sé yo, pero el caso es que hay que hacerlo. Sí. Bien, tenemos que irnos a la pausa, pero antes de la pausa participarles que ayer, anoche, fue asesinado en el sector La Pulla de Arroyo Hondo el teniente coronel Orlando Estefan de la Rosa, 52 años, es el segundo oficial de la Policía Nacional que es asesinado en las últimas 24 horas. Aquí en Los Mameyes ocurrió el lunes en la noche el asesinato de un teniente de la policía en plena luz del día y el de Estefan de la Rosa que ocurrió ayer fue en la calle Puerto Rico de Arroyo Hondo donde los delincuentes participaban de un atraco, salían corriendo y él estaba en el frente de su casa sentado e intentó sacar su arma cuando vio el movimiento y ahí mismo comenzaron los disparos. Hay un video que está circulando en las redes donde se ve la acción completa de cómo los delincuentes vienen huyendo y cuando pasan por el frente de la casa del teniente coronel... Si no, que te va a hacer caer y tirar del suelo. Sí. Bueno, ahí está el video, ese delincuente disparando. Ya ellos habían hecho el atraco. Y entonces fíjense lo importante que son las cámaras a los fines de detectar cómo se producen los asuntos y los rastros que pueden dejar o fines de capturados. Sin embargo, tanto lo de... en Santiago, la muerte del abogado como la muerte de la jefa, hay video del asunto cómo se produjo, pero la investigación no ha arrojado nada. Y también la muerte del actor Víctor Herardes, Santiago, ya hace de eso varios días, no se sabe nada. Ni hay nadie preso. Entonces, las autoridades nacionales dicen que eso es percepción, eso no es percepción. Eso es violencia delincuencial, eso es raterismo, eso es la inseguridad debordada. La gente no quiere salir a la calle por miedo a eso. Pero no hay violencia ni delincuencia de acuerdo a Homero. Ah, sí, no, Homero dice que no, que hay una serie de actos que no computan a los fines de la inseguridad. Que lo que es el sicariato, la droga, eso no va a computar. Señores, son muertos, son actos de violencia de la sociedad, hay que computarlo todo. Mire, recuérdese que ayer hablamos de que él dijo, de que no había delincuencia ni había inflación. Precisamente hoy en el Caribe sale una información que dice, la inflación en el país golpea con más fuerza a los sectores de menos ingresos. Precisamente en el día de hoy. Entonces, bueno, él vive soñando. Don Freddy, mire, quiero referirme. Usted tiene información, yo sé que usted es uno de los periodistas más informados aquí. ¿Qué es lo que está pasando con Valentín? Ah, sí, sí, lo vamos a tocar, pero tenemos que irnos a la pausa. Pero es importante, porque la gente pregunta mucho eso. Sí, 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 claro. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!